Competiría a muerte si el trofeo es tu cuerpo Ya me cansé de mirarte nomás de lejos sin poder tocarte Dame un fin de semana y ya verás que de mí vas a enamorarte Me dijeron por ahí que me andas huyendo Tal como una profuga de la ley te me andas escondiendo No soy un asesino ni me robo a las damas Pero si te confieso mi vida que te sueño en mi cama Comprendo que dudes de mis intenciones pues tengo mi fama De ser mujeriego pero por ti yo me aguanto las ganas Tienes miedo, sé intimidad, temes enamorarte Tratarte lavo la ropa con tal de conquistarte Sería capaz de todo, me jugaría hasta el peñejo Competiría a muerte si el trofeo es tu cuerpo Ya me cansé de mirarte nomás de lejos sin poder tocarte Dame un fin de semana y ya verás que de mí vas a enamorarte Comprendo que dudes de mis intenciones pues tengo mi fama De ser mujeriego pero por ti yo me aguanto las ganas Tienes miedo, sé intimidad, temes enamorarte Y hasta te lavo la ropa con tal de conquistarte Sería capaz de todo, me jugaría hasta el peñejo Competiría a muerte si el trofeo es tu cuerpo Ya me cansé de mirarte nomás de lejos sin poder tocarte Dame un fin de semana y ya verás que de mí vas a enamorarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!